¿Qué no tienes ti? Bueno, yo estaba peleando con mi marido, sentado en una mesa, y peleando, y una señora se no se me olvida nunca. ¿Estamos? Ya. Ahora vamos a hablar de todo. ¿Qué manera de hablar? Llevamos dos horas. No nos ha parado la lengua con Connie. ¿Cómo estás? Bien, Eva. Acá estoy ya a las vísperas de mi cumpleaños. Mañana estoy de cumpleaños. ¡Qué buena! 28. 28 años. Esta semana voy a disfrutar harto. El Zurito ahí me dio mis vacaciones ya esta semana más libres para poder disfrutar con mi amigo, con el Distrito 12, el mismo reality. ¡Qué buena! Que nos seguimos juntando. Bigotes, que mañana me lo traen. Así que estoy en esa. Esta semana estoy de vacaciones. ¡Qué bueno! Me alegro mucho y bueno, feliz cumpleaños anticipados. Muchas gracias. Gracias. Y que lo pases súper, súper bien. Gracias, mi lindo. Oye, Connie, yo quiero saber todo de ti. Ajá. La verdad es que, bueno, yo por razones obvias y no tan obvias, no vi mucho el reality. Ajá. Pero siempre me llamó mucho la atención tú en el reality. Ajá. Acabo además de saber que fuiste, bueno, que fuiste la ganadora, si lo sabía, pero después de seis meses encerrada. Sí, me da risa porque Levita pensaba que eran tres meses. Sí, yo juraba que eran tres, como yo me fui en septiembre a Tierra Verdad. A mí ahí se me quedó el reality, tipo. Claro, claro. Seis meses encerrada. Medio año. No, si fue... Es que además lo que había, que era por contrato, eran cuatro. Claro. Entonces, cuando pasaron los cuatro, ya uno dice, ya, se va a alargar, ¿qué? Dos semanas o algo así. Entonces, cada semana era como... Nosotros ya habíamos cumplido los cuatro meses y ya sabíamos que pronto no íbamos a ir. Pero dos meses en un reality son cuatro meses afuera. Cuatro años afuera. Sí. Un día en un reality ya es como... Es un mes. Pasó muchas cosas. Sí, es verdad. Entonces, el tiempo allá se exacerba mucho estando allá adentro. Totalmente. Y dos meses suena poco, pero es mucho estando en un reality. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, claro, yo estaba preparada mentalmente para cuatro. Y cuando me lo empezaron a alargar, yo ya... De hecho, a la semana yo creo que el último tiempo renuncié... Bueno, hay un número. Once veces yo renuncié del otro. Qué heavy. Qué heavy. Pero háblame de ti. ¿Quién es Connie? Dime tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento. Vamos a partir así como casi ficha de doctor. Ya. Mi nombre es Constanza Pía Segovia Capelli. Constanza Pía. Sí, Constanza Pía. ¿Y cuál es? Me dijiste... Segovia es el primer apellido. ¿Cómo se...? Y el segundo apellido es Capelli. Ah, te cambiaste los apellidos. Claro. O sea, no me los cambié, sino que me los cambié solamente como mi presentación en el reality. Perfecto. Tu nombre artístico hace honor a tu mamá. Exacto. ¿Eres mamona? Muy mamona. Muy mamona. De hecho, yo le debo todo a mi madre. Mi madre me crió. Ella asumió todo el peso, lo que es tener un hijo a dos hijas, siendo súper joven, a los 18 años. Ojo, jovenísima. Súper joven. Y sin estudio. Entonces, a una vez más difícil. Y ella sacrificó toda su vida por nosotras. ¿Tu papá? Sí, papá. Felizmente. No lo conozco. Nunca lo he visto. Ah, pero ella por su ausencia. Sí, nunca lo he visto. Ya, ahora entiendo. Nunca lo he visto. Entonces, más que por algo negativo, sino que siento que se lo debo. Se lo debo al honor a ella, porque gracias a ella yo soy quien soy. Está perfecto. Así que siempre quise emprender este camino con ese nombre, porque dije, obvio, yo me siento muy Capelli, muy mi mamá. Así que por eso todos me conocen como Constanza Capelli. No saben que me llamo Constanza. Perfecto. Yo no sabía, de hecho. Bueno, sabemos que naciste un 9 de octubre. No, no es de enero. O sea, de enero, claro. Mañana es tu cumple. No es de enero, sí. De hace 28 años. Sí. Perfecto. Capricorniana. Capricornio. Yo tengo un capricornio también en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo somos? Mi hijo es lo máximo. Ayer estuve cumpleaños cariñoso, inteligente, inquieto mentalmente, súper trabajadores. Somos aterrizados igual, como tierra, como pragmáticos, como ágil, como leales. Ayer, una recomendación súper de... Pongo en un capricornio en su vida. ¿Cómo eras de pequeña? Eras inquieta, eras tímida, eras... Tímida. ¿Sí? Siempre he sido muy tímida. De hecho, sigo siendo muy tímida. La gente poco sabe, pero me cuesta mucho sociabilizar más aún después del reality. Imagínate, yo creo que esa es la gran secuela que me dejó. Pero de chica era tímida. Era de las chiquititas que cuando llegaba una visita, yo tenía que cuatro años, mi hermana, que es Leo, que tiene un año más que yo, era... Ay, se tiraba arriba a las visitas, a la APA, a ella le fugaba, y yo me escondía detrás del tuto de mi mamá, de la pierna. Claro, claro, protegía. Mi mamá es piernona, entonces le gusta que es piernona, entonces yo me escondía atrás, miraba así a la gente y después me escondía. Y todos como que me hacían así como, Connie, hola, y yo era súper tímida, así como que miraba y después me escondía. Era súper como reacia, como que me tomaba mi tiempo. ¿Y en la adolescencia eso cambió? No, seguí siendo súper tímida. Yo siempre fui muy tímida y bien antisocial cuando era chica. Me empecé a explayar más con el ballet, el ballet me dio como más esa facilidad de poder explayarme mejor, pero siempre fue a través de la danza, no como a través de sociabilizar con una persona. Pero qué bonito, porque la danza es una tremenda forma de expresarte. Exacto. Entonces tú usaste el baile. Esa fue mi manera. Qué lindo. Y bailaste profesionalmente. Completé mis estudios profesionales, me fui a Argentina, me fui a Cuba a estudiar y después cuando volví estuve en una compañía de Santiago, no voy a decir nombres, y ahí fue que yo justo cuando iba ya como a empezar a ejercer como bailarina, renuncié. Sí, porque la compañía lo pasé mal, me trataban mal, me aislaban, y yo siempre fui súper sensible, siempre he sido muy sensible, y yo siento que el ballet como que no era para mí. Mira. Porque el ballet es muy, como cualquier deporte de alto rendimiento, en verdad, como que necesitáis ser como bien. Dedicación, mucho esfuerzo. Como cuero chancho, necesitáis tener cuero chancho, porque si no lo tienes, te quedas en el camino. Pero ¿y tú sientes que renunciaste a tu sueño o a lo mejor ese no era tu sueño? No, yo sentí que ya había cumplido mi sueño, porque si bien no gané plata, o sea, no ejercí como profesional, pero yo hice lo que amaba durante 12 años. ¿Bailaste? Bailé, 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 y eso era lo que yo quería hacer. Estudié por último. Es verdad que tú bailabas, de hecho, tú bailabas como gogo dancer. Claro, seguí bailando, y estudié ballet, que era lo que yo quería hacer. Más allá de dedicarme a toda la vida o no, me di cuenta que no era para mí, entonces nos fue difícil para mí dejarle. Oye, pero mira qué curioso, es muy contradictorio, porque eras desde pequeñita tímida, te escondías detrás del tuto de tu madre, siempre como a la expectativa de quién será. Pero después te parabas arriba a bailar en una tarima y eras la reina de la noche. Sí, genio. ¿Cómo se...? Es que vi eso. Qué loco, ¿no? Es que es una sensación muy loca cuando tú ya estás ahí. Primero que, claro, cuando erís gogo, en especial, te visten de una manera súper diosa, te sentís una diosa, la más hermosa del mundo. Y subirse a una tarima, cuando toda la gente está en un mood, obviamente, de fiesta, donde lo están pasando bien, full euforia, y te ven a ti, es una sensación... De hecho, la gente empieza a gritar, como, ¡ay! Obviamente no, yo no soy la única, siempre somos varias chicas las que nos subimos a las tarimas, como cuatro o seis. Y la sensación de la gente es heavy, como que... Es un subidón, ¿o no? Sí, eso, como un subidón. Y para ti, además, sentirte así como tan aclamada y tan diosa y tan segura de ti, a lo mejor te transformas en esta mujer, así como, ahí ya si eres como una villana guapa... Sí, que también es parte de mí, porque yo soy ambas. Soy como en el... Soy muy tranquila, pero puedo ser muy salvaje cuando quiero hacerlo. Claro. Buenísimo, porque tenés como el... La dualidad. Claro. Ah, mira. Que el baile te explota eso. Y lo hiciste muchos años. Ser gogo lo hice como cuatro años. Estudié ballet diez, doce años. ¡Uh! Sí, no, toda mi infancia. Es que uno estudia desde pequeña. Entonces, a los dieciocho yo terminé de estudiar ballet, seguí bailando otras cosas, gogo, lo hice durante cuatro o seis años. Te arrepientes porque el ser gogo, que además, por otro lado, también saca esa personalidad tuya, que es tuya, pero que necesitas como este disfraz para poder sacar esa parte tuya, también te llevó a un montón de cosas que tú misma has contado públicamente que te lastimaron mucho, como por ejemplo el tema de las drogas. Claro. Si volvieras atrás, ¿volverías a ser gogo? Sí, porque no, yo creo que mi inicio con las drogas no fue por eso. Ah, no fue el mundo de la noche, el baile. O sea, fue el mundo de la noche, pero yo llegué a ser gogo primero porque me metí al mundo de la noche. O sea, el orden fue así, salí del ballet, empecé a carretear porque yo como no había, nunca había carreteado cuando joven porque estudiaba ballet, entonces no tomaba, me perdí como toda mi infancia. Deportista, ¿por qué? Claro, entonces a los dieciocho lo dejo y quedo así como, ah, ahora tengo que descubrir como el carrete y todo, y ahí empiezo a carretear en las fiestas electrónicas y ahí fue que yo me empecé a meter con las drogas. Y después de que estuve un buen tiempo ya súper como con las drogas, ahí dije, ah, voy a empezar a trabajar en esto ya que conocí mucha gente. Entonces, claro, empecé a conocer a productores de fiestas y yo les dije, oye, yo soy bailarina, puedo bailar, empecé a meter más agencias y fue así el orden. Claro, fue al revés, uno pensaría que al ser gogo te metiste en la droga y luego. Te metiste en la droga y después, claro, después saqué el trabajo. Mucha gente en su casa que nos debe estar viendo ahora debe estar pensando, una mujer linda, inteligente, ¿no se dio cuenta para dónde iba? ¿No te dais cuenta? Sí. Cuando estás metida en ese mundo no sabes que hay un punto en que es prácticamente imposible echar el pie atrás. ¿Tú lo viste, Connie? Sí, sí lo vi. Mira. Yo siempre fui consciente, mientras hacía lo que hacía, de lo que estaba haciendo y de lo que iba, las consecuencias. Pero yo creo que cuando uno está en una depresión o cuando uno no tiene problemas emocionales no resueltos, uno puede estar como tirándose de un barranco y aún así uno se va a tirar. Porque es como una manera de evadir el dolor, de enfrentar esos temas emocionales. Entonces, claro, yo de repente me quedaba en mi casa sola porque a mí siempre me fue bien en el trabajo. Yo trabajé promotora. O sea, nunca me faltó dinero porque yo siempre, a pesar de que me drogaba y tenía todo este mundo... Aperrada para trabajar. Igual era aperrada. Nunca le pedí plata a mi mamá ni a mi familia. Tampoco podían apoyarme porque no tenían la cantidad económica para poder apoyarme. Entonces, siempre seguí trabajando. Entonces, a pesar de eso, yo tenía mucho dolor por todo lo que me había pasado en mi infancia. Por todo lo del ballet, muchas cosas familiares muy fuertes que me pasaron cuando era chica. Eso en el fondo fue un escape para ti. Sí, pero yo sabía. Siempre estuve consciente y eso fue lo que me salvó, de hecho. Bueno, claro, eso te iba a decir. Afortunadamente, entre comillas, tu conciencia permanente de tu inconsciencia... Sí, es muy heavy, es muy raro, pero existe. Tu conciencia de tu inconsciencia al estar consumiendo fue la misma que te salvó hoy, que en algún punto te dijo, Connie, ¿estamos? Exacto. Dios quiere, se me van los... Oye, tu mamá nunca cachó, Connie. ¿Nunca te pudo como ayudar? Los primeros dos años, yo creo que no, porque, claro, yo como seguía siendo muy independiente y me seguía yendo bien en el trabajo, yo vivía sola, me pagaba mi departamento, ella pensó que a mí me estaba yendo bien. Entonces, claro, después yo creo que empezó a cachar por distintas cosas, me emparejé con una persona que trabajaba en el medio, que era DJ, y, claro, me trasnochaba mucho, empecé a trabajar en la noche, como en los after, y ella yo creo que ahí empezó a cachar y quería indagar más, pero como súper sutil. Yo creo que ella siempre confió en mí. Entonces, nunca pensó... Es que yo creo que una madre, no sé, nunca va a pensar que un hijo al que educó, según ella, también, y que yo, cuando era chica y estudiaba ballet, era una mina súper madura, de hecho, muy madura para mi edad. Yo creo que me salté una etapa y es por eso que también caí a las drogas, porque me salté toda mi juventud. Yo creo que tu madre iba a un paso antes que tú siempre. Sí. Pero a lo mejor ella, en su aprendizaje y en el tuyo, más importante aún, quizá necesitaba verte llegar hasta, a tocar fondo, para que fueras tú la que quiso salir de ahí y no ella la que te sacó y te internó y te vuelves a escapar y te vuelves a ir, sino que fuera una decisión, porque al final del día, una enfermedad, porque eso es una enfermedad, uno no se sana, sino primero decide aceptar que está enfermo. Exacto. Entonces yo creo que tu madre esperó a que tú te dieras cuenta que estabas enferma para poder ayudarte a sanar. Exacto. De hecho, ella siempre me ha dado esa libertad que dices tú como de equivocarme, porque al final, por más que ella me haya tomado los pelos y me tiro a un centro de rehabilitación, eso no sirve de nada. Es capaz de ir al día siguiente. Porque yo salgo y lo vuelvo a hacer. Entonces al final es duro como mamá tener que ver a tu hijo como ir cayendo y no poder sacarlo de ahí, pero era parte del proceso. Y al final fue lo mejor, porque claro, uno toca a fondo y yo con las herramientas que me educó ella, pude salir, pude darme cuenta y decir, escucha, necesito ayuda, necesito salir de acá. Y afortunadamente fue muy bonito. De hecho, yo cuando le escribí a mi psicóloga por la primera vez, yo recuerdo que fue, me cambió la vida enseguida. Enseguida. Fue como al toque ya no lloraba. Yo lloraba mucho todos los días. ¿Eres llorona? Soy llorona, pero ahora con el reality me hice muy fuerte. Ahora lloro muy poco. Nada de casa. Mira, yo también era muy llorona. Me puse perra. Mira, chuta, qué susto. Sí, sí, me puse fuerte. Oye, las amistades de esa época influenciaron mucho en tu proceso de caída. Sí. ¿Y en la subida? Sí. ¿Las perdiste? Y de hecho fue muy triste, porque cuando uno está en ese mundo, conoces personas que son lindas personas. Solamente que viven lo mismo. O sea, que tienen problemas emocionales. No son malas personas. Se hacen daño ellos mismos. Claro. Y por ende, obviamente, esta enfermedad igual incluye a la familia, al entorno. Total. Pero no son malas personas. Entonces es súper difícil, uno como persona adicta, que tiene que soltar eso. Es súper difícil porque esas personas igual estuvieron ahí cuando nadie estaba. Y son tu círculo, son tu mundo. Es un poco estar en un reality. Sí. Pero este es como el reality de la vida y que al final te rodeas de gente que está en la misma que tú. Y compartes momentos súper profundos. Yo lloraba con mis amigos de ese entonces, llorábamos juntos, nos compartíamos nuestras penas, el por qué estábamos haciendo lo que hacíamos. Y es súper fuerte tener que soltarlos y dejarlos ir, pero yo intenté, de hecho, yo intenté como tratar de rehabilitarme con mis amigos de ese mundo, pero no los vuelo. Recaía y recaía y recaía y recaía y recaía. Entonces ahí entendí que los tenía que soltar. Bueno, una de las formas, dicen, para poder mejorarte de una adicción es salir del hábitat de la adicción. Y eso implica los lugares, los amigos y las situaciones que te pongan en riesgo. No mantienes ninguna de esas amistades hoy día. ¿Tú crees que...? Sí, una. ¿Sí? Una o dos. ¿Qué te dijo cuando te vio en el reality? ¿Esas amistades? ¿Sí? Me envió un mensaje de audio. De hecho, lo escuché al tiro cuando volví y me dijo, así textual. Oye, Connie, weona, estoy súper orgulloso de ti. Onda, yo he visto, te vi a ti estando, onda, muy mal, viviendo casi que en la calle. Te admiro tanto. Siempre aperraste tú sola durante todo el tiempo cuando eras chica. Y ahora mira lo que hiciste. Hiciste de esto un mensaje, hablaste por todos nosotros. Es verdad, tú podrías no haber contado esto. Sí. ¿Y decidiste hacerlo por sanarte esa autosanación? Y además, para el que lo escuche, que también pueda ver que uno sale de esto. Sí. Sí, porque yo creo que igual el tema de las drogas, en especial, yo hablo con supernaturalidad de esto, me perdonan. No, no. Pero de la cocaína, que era la droga a la que yo fui adicta. Sí, sí, es tu historia, es tu vida, por supuesto que tienes que hablarla con naturalidad. Siento que se habla tan poco, y es una droga tan latente en todas partes. O sea, la cocaína está en todas partes. O sea, y es de verdad que de las drogas, porque yo experimenté en mi tiempo muchas drogas, es la droga que te quita el alma. O sea, de verdad es tremendamente adictiva. Y he visto tantas personas, amigos míos, morir por eso, con accidentes de auto. Entonces yo, eso me marcó tanto, que yo dije, no puedo entrar a esta etapa de mi vida, que va a ser un reality, que reality es realidad. Es realidad en inglés. Entrando siendo una mentirosa, contigo misma, además. Exacto, además que yo sabía que si lo decía como, hola, soy bailarina de ballet, alguien de que me conocía me iba a zapear, afuera. Ah, claro, además. Iba a decir como, oye, esta mina. Entonces dije, no, yo quiero contar yo mi historia. Pero además que tú eres, o sea, yo creo que uno es uno y sus consecuencias. Obvio. Y sus vivencias, y sus aciertos, y sus caías, y así nos vamos armando los seres humanos. Exacto. Entonces creo que alguien que sale de una cajita de cristal no tiene nada que contar, no tiene nada que vivir, tampoco tiene el alma. Yo creo que las heridas en el alma te hacen más grande, te hacen más resiliente, te hacen más fuerte, y más felices también. Exacto. Porque te va a ir superando. Tal cual. Entonces me parece fantástico que lo hayas hecho con tanta naturalidad, y que además de, para mostrar quién eres tú, por cierto, con mucho orgullo de tus consecuencias, también para que mucha gente que a lo mejor está viviendo lo mismo y te ve hoy día, diga, ¿sabes qué? Se puede. Se puede. Y al final ese es el mensaje, porque como tú bien dices, la cocaína está en todos lados. Es verdad. Es uno el que tiene que poner el freno, y sabiendo estas historias, aún con más cabeza, puedes decir, mira, ¿sabes qué? No. ¿Cachai? Y el que quiera lo va a hacer igual, a las dos, a las cinco, a las siete, acá, allá y en la esquina. Obvio, obvio, pero creo que el visibilizarlo ya es un paso gigante. Sí, total. Porque más en la televisión, porque en especial, por ejemplo, también la televisión, el tema de la comunidad, de dos personas, dos mujeres, como yo con la Vivi, que tuvimos un encuentro ahí. Había mucha gente de la comunidad LGTB que se sintió subidentificada con nosotras, así como gente también que vivió el tema de las drogas. Y eso es importante mostrarlo también en la televisión, porque de repente la televisión se romantiza mucho y se adorna mucho como que las personas de la tele viven una vida como... Como que siento que falta un poco de más cruda realidad. ¿Qué pasó con la Vivi? No, con la Vivi seguimos siendo muy amigas. Salimos del reality, de hecho, yo creo que incluso dentro del reality ya aclaramos las cosas entre nosotras dos de yo decirle como, pucha, yo me di cuenta, ¿sabes qué, Eva? Que adentro del reality yo estaba, había aprendido mucho, pero que me falta mucho por aprender, en especial en el amor. ¿Estás enamorada hoy día? No. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo sabes que te has enamorado? Yo diría porque, no sé, es como una sensación que viene de las tripas, yo creo, es una sensación inexplicable, pero creo que no he descubierto aún lo que es el amor sano. Ya. Creo que... Qué temazo ese. Sí. Creo que me di cuenta en el reality que tengo como un concepto del amor súper distorsionado, como que pienso que algunas cosas también que son aceptables, cuando otras cosas que no son sanas. Entonces, siento que a veces mi sentido del amor está distorsionado y que no es sano. ¿Tú crees que tiene que ver con la ausencia de tu padre, con la ausencia masculina en tu casa? Sí. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo has tratado con una terapeuta? Sí, sí. Sí, sí. Lo he tratado, pero yo creo que nuestro enfoque siempre en mi terapia fue el salvarme de las drogas. Entonces, como que siempre ese fue el enfoque y ahora que ya estoy sana, yo creo que ahora recién puedo como atacar las otras partes. Perfecto. Que ya es como ahora estoy más estable. Entonces, ahora puedo averiguar eso. ¿Cómo sales de las drogas? Ajá. Y estás con una vida estable, amigo nuevo, buscando trabajo estupendo, haciendo 500 mil cosas. ¿Cómo se te ocurre meterte en el reality? Ahora digo, es tu madre, niñita, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre meterte en el reality? O sea, yo soy tu madre y me da una roncha en el cuerpo, me rasco hasta que me... Porque la niñita ya está bien. Ahora estamos todos bien. Está mejorada la niña. Mira lo linda que está, está trabajando. Mamá, me voy a un reality. Yo te ato a la pata de la cama. Es que te ato. Te juro. De hecho, sí, porque más encima antes de yo entrar, yo estaba siendo un pre-universitario. Yo iba a entrar a la universidad. Entonces, imagínate, yo ya estaba como viviendo una vida ya que casi que me iba a cansar con el perro, los dos hijos. Ya estaba viviendo una vida muy normal, como muy sana. Y de repente llega suro. Ah, la culpa la tiene él. ¿Tú tenés la culpa? Suro. Y me llama y me dice, oye, no he pensado entrar en un reality. Y yo así, pucha, igual no es algo que no lo había tenido pensado, pero dije, es una mega oportunidad. Lo vi por un tema más comunicacional que otra cosa. Pero te atraía el mundo de la televisión, porque esto ni siquiera es el mundo de la televisión, vamos a hacer un programa. Esto es, voy a hacer la televisión. Voy a estar 24-7 durante seis meses. Yo creo que nunca lo medí tanto como lo que iba a pasar. Yo simplemente, de hecho, yo le decía al suro, ay, si con que yo esté tres semanas, un mes, igual el filo la hacemos. Total. Como que yo dije, filo, si ya, con el hecho de ir, filo, si me echan a las semanas o a las dos, porque por último ya estuve. Y gané un poco más de plataforma. Entonces, y nunca pensé que iba, imagínate, a ganar y a exponerme seis meses. ¿Y cómo se lo dijiste a tu madre? Ay, se lo conté. Hola, mamá. Yo creo que mi mamá estaba loca que yo porque estaba súper contenta. ¿En serio? ¿No te dijo Connie, por Dios, osiégate? Ya que estamos bien, estamos haciendo las cosas. No, no, me dijo así como, oh, hija, bacán. Obvio que sí, mira, la mega oportunidad. Además que yo siempre he sentido que tú tienes como una estrella. Ella siempre me dijo eso. Yo siento que tienes una luz, una estrella. Y siento que tienes tanto que compartir. Entonces me dijo, Connie, entra así. Ella me apoyó todo el rato. Y yo le dije como a mamá, yo voy a entrar, pero voy a entrar diciendo la verdad. Como afírmate porque yo voy a entrar siendo yo. Yo no voy a ocultar el tema de las drogas. Yo voy a entrar, de hecho, por eso. Y ella me dijo, yo sé que tú vas a entrar por eso porque ella sabe que para mí es un temón. Yo, de hecho, si quería estudiar psicología era porque quería ayudar a la gente. Que pasó por lo mismo que yo. Claro. Yo quería hacer un centro de rehabilitación. Ese era mi sueño antes de entrar al Real IP. Y que sigue siendo mi sueño ahora de seguir ayudando, pero desde otras formas. Entonces... ¿Te gustan las comunicaciones? Me encantan. ¿Te gustaría quedarte en televisión, como quien dice? Sí, me encantaría. Televisión, radio, en algo que tenga que ver en el fondo con contar, con... Me gustaría... Pero no necesariamente. Yo creo que igual ahora se han extendido tanto las plataformas donde lo pueden escuchar, espacios de conversación como estos. Pero me gusta eso. Las conversaciones, comunicaciones, la gente. Eso es lo que me gusta. Y yo creo que voy a ir armando como mi carrera a partir de las oportunidades que se me vayan dando. Como que no tengo algo pensado así como... Perfecto. No quiero llegar a tener un late... No. Tienes que te sorprenda la vida. Sí. Como que yo soy muy así, fluyo. El suro me dice, oye, tenemos una entrevista con... Ya, sí. Como que yo sí a todo. Digo, ya, sí. Y voy así como... Igual, de a poquito. De a poquito. Pero... Pero es algo que te gustaría y te acomodaría. Sí. Que tiene que ver contigo, con tu esencia, que es comunicar, contar, hablar. Sí, me encantaría. Sí, me encantaría. ¿Y no has pensado en estudiar periodismo, por ejemplo? Me encantaría que... ¿A qué hora? No, eso te iba a decir, aunque la verdad no sé en qué minuto. Pero hay muchas personas que han entrado a la tele así de la misma manera que yo. De hecho, tengo una amiga, la Meli Noto. Que han entrado primero siendo famosas y después en la misma carrera estudian periodismo. Y lo pueden hacer. Y lo pueden hacer. Y lo hacen. Y a la edad tuya, 28 años. Y no tengo hijos. No, podés estudiar lo que te dé la gana. O sea, estás en la flor de tu vida. Y como bien dices, además, hoy día no tienes hijos, no tienes un compromiso estable. No, y además que siento que yo hice un móvil ahora para el televisión. Hice como un móvil con el Gino Costa. Y me di cuenta, lo heavy, que uno tiene que estar preparado para esas cosas. Uno piensa que uno es agarrar el micrófono y hablar y decir cualquier tontera. Pero igual yo vi en él, se nota que he estudiado periodismo. Y a mi respeto también. Hay un tecnicismo, hay habilidades, hay mucho conocimiento de mucha lectura. Entonces, son cosas, es una carrera que se tiene que respetar. Y yo creo que me faltan algunas herramientas para poder lograr todo ese camino. Bueno, siento que tengo talento, pero que me faltan las herramientas. Pero mira lo consciente que es. O sea, eres muy consciente todo el tiempo. Porque efectivamente también hay mucha gente que no ha estudiado periodismo y que se lanza y que tiene herramientas y que las va adquiriendo. Además, también con la misma profesión te la va dando. Pero tú, que tienes el talento, que te expresa súper bien, aún así dices, yo sé que me falta, soy consciente, pero no tengo prisa, iré aprendiendo, me meteré a estudiar si es que me apetece en una de esas. Sí, no, tengo que ir haciendo, de hecho le decía al Zurito, como ir tomando clases de locución o de ejercicios con la voz. Por último, ir partiendo desde ahí, porque sí que hace falta como adquirir esas herramientas para sentirte más segura a la hora de, obviamente, entrevistar a alguien que no es cualquier cosa. Oye, y entre tanta, tanta pega y tanta cosa y tanto reality, la salida que debe haber sido un no parar, porque además ganaste el reality. Qué emoción, ¿no? ¿Qué fue ese momento para ti? Debo decir que igual en un momento dije, me he sacrificado tanto en este reality que siento que algo me tiene que dar, como que dije ya. Me lo merezco. Me lo merezco, sí, me desnudé en este reality, mi personalidad, mi emociones, mi historia, que no es fácil porque al final la gente tiene información de tu vida privada. Pero una cosa por otra, perdí quizás, claro, la privacidad de mi historia, pero gané también un montón de cosas, un montón de cosas más. Pero en el fondo, el perder esa privacidad se te premió. Se me premió, exacto. Porque ganaste. Y yo así lo veo. Porque podrías haber pasado lo mismo saliendo a las dos semanas y haber preguntado por qué expuse mi vida si de las dos semanas estaba fuera. Pero en el fondo la gente premió a lo mejor tu honestidad. La honestidad, sí, tampoco es como que te vean como un ejemplo a seguir. Es por eso que hay mucha gente que decía como, oye, pero ¿por qué ella ganó si ella es tan tóxica? Y yo en mi interior digo, es que no se trata de ganar para, no se trata de que la mejor persona gane. Se trata aquí de que la persona que, primero, genuidad, llegar a una persona. Claro, identificación de la gente en su casa. Exacto, es eso. Que te sienta, te vea llorando y diga, yo la entiendo. Que te vea puteando y diga, yo la entiendo. Claro. En toda tu faceta. No somos las mejores personas, porque todos somos personas que cometemos aciertos y adores. Y todos tenemos los buenos y los malos, todos. Entonces, sentí que el nivel de exposición, yo dije, ya, qué rico que el programa me retribuyó esto. Y no el programa, sino que la gente, como que me lo devolvió. Fue como, ya, nos diste esto y nosotros te damos esto, que es el apoyo incondicional. Porque me apoyan hasta el día de hoy. Y te hicieron ganar ahora. Me hicieron ganar ahora. Y ahora, entre todos los planes que tienes, el suro que lo tengo acá, que tiene una agenda que me parece el libro gordo de Petete. La tiene vuelta loca todo el día trabajando a la criatura que no la deja ni vivir. ¿Y el amor? ¿Para cuándo? No. ¿No qué? No. ¡No! ¿No qué? No, no. Yo creo que estoy disfrutando mucho de mis amistades. Yo creo que el gran amor de mi vida, primero, es bigotes y segundo, son mis amistades. Yo disfruto mucho estar con mi amigo. De hecho, soy súper como, me cuesta encontrar que alguien me guste. Ya, pero siempre fue. Y me arriesgo porque en el reality me lo agarré a todos. Es como que, pues, ¿cómo fue eso? Pero de verdad que en lo de mi vida, así como de yo ponerme a pololear de novia, yo he tenido tres relaciones importantes hasta ahora a mis 28 años, que cada uno ha durado un año, que es poco. He estado soltera casi toda mi vida. Entonces, me cuesta mucho encontrar a alguien. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. ¿Qué tiene que tener esa persona? ¿Ser un pastel, al parecer? No, no, pero ahora que estoy más adulta, yo creo que, primero, no tiene que ser una persona que, yo no creo que tenga cosas que quiera, pero sí sé lo que no quiere. Yo creo que a veces es mucho más importante. Es más importante, lo que no quiero. No quiero que sea una persona que trabaje en el mundo de la noche, ni que consuma ningún tipo de excesos, droga, que ya ahí eliminé bastante porcentaje del país, lamentablemente. Claro. Una persona que tenga conversación, que le guste la política. ¿La política? Sí. ¿Y eso? Sí. Sí, yo tengo mi posición política súper ahí. Ay, no te puedo creer. Sí, pero que le guste la política, no que sea de la misma opinión política que yo. Perfecto. A lo que voy es que sea una persona culta. Que pueda conversar contigo y que puedan tener diferentes puntos de vista y exponerlo. Eso, el debate, el debate a mí me encanta. Perfecto. No necesariamente que estén de acuerdo conmigo, pero que expongan su opinión, que tengan pasión por lo que creen, por sus ideales, eso me gusta. Perfecto. ¿Te gustan protectores, que te cuiden, o más bien que te dejen ser libre, más independiente? Sí, sí, que me dejen ser. ¿Te ves viviendo con alguien o te ves puertas afuera? Ya he vivido con una pareja y la verdad es que siento que, oye, es tan difícil, yo siento que ya cuando uno se va a vivir con una pareja es como casarse, porque es un trabajo de verse todos los días, y yo funciono tan bien estando sola, entonces me complica un poco la idea de vivir con alguien. ¿La maternidad? No, lejana. Lejana, pero te gustaría porque a lo mejor no. 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 ¿No es algo que te llame? No. ¿No hay un llamado? Porque tú y yo siempre supe que iba a ser mamá. Sí. ¿Para mí era...? ¿Desde chica? Siempre. ¿Ona, desde los 18 años? Desde siempre, no, desde los 8 años. No, te lo juro. Es que hay muchas mujeres que sienten eso, como que son muy... Y mi madre se enojaba conmigo porque yo decía, mamá, yo voy a ser madre, me case o no me case. Y en aquellos tiempos, yo tengo ya 52 años, era súper... Ructurista igual porque... Era un pueblo chiquitito, además, una ciudad pequeña que es Sevilla. Todas las vecinas comentaban a mi madre, no digas eso, ¿cómo vas a hacer eso? Que tú no te puedes quedar embarazante de casarte. Era así como... Yo decía, es que yo sé que voy a ser mamá, aunque no me case. Pero para mí era súper importante ser mamá. Pero hay gente que en verdad nunca tuvo ese llamado y le dice, en una de esas sí, en una de esas no, no es algo vital. Para ti no lo es. No, sí, para mí no. Perfecto. Para mí no lo es. No, yo creo que en ese sentido... Y también me lo tomo con responsabilidad porque, claro, hay personas como que dicen, ah, sí, pero tener un hijo es una responsabilidad tremenda. Y es para toda la vida. Me lo tomo con la seriedad que corresponde y es por eso que digo ahora que no me veo como mamá. Mira, tú tienes hermanas. Tengo una hermana, una hermana mayor. Más chica que tú, mayor. Una hermana mayor. Tú eres la pequeña. Sí, yo soy la pequeña. ¿Y tu hermana? ¿Tienes sobrinos? No. ¿Tampoco? No, 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 no. No, mi hermana tiene un año más que yo, pero pareciera que es la más chiquitita porque ella tiene una personalidad como súper de niña a bebé. De hecho, ella parece la menor y yo la mayor. O sea, son tres mujeres ustedes. En tu casa hay un matriarcado clarísimo. Sí, sí, sí. Qué buena, qué buena. No, y mi hermana sí que quiere ser mamá. Ella sí que siente el llamado... ¿Viste? Sí, desde chica. Siempre yo quiero ser mamá. Bueno, ahí está y con tu sobrino te va a volver loca. Sí, ya listo. Pon eso y el bigote y ya estoy lista para lo que pasa. Y además, lo bueno que tiene el sobrino es que después llega y lo soltá y decís, toma, tú y yo me voy. Listo, chao. Aquí me dio calor. Ya, Connie. Entonces ahora, siempre damos un espacio. Siempre damos, digo yo, yo y mi gran equipo. ¡A ver! ¡Aguante! Damos un espacio al entrevistado para que pueda hacerme tres preguntas y en el fondo sí sentirse un poco más cómodo porque es típico que uno pregunta, pregunta, pregunta y el otro ahí como que te cae en todo. Entonces ahora pregúntame lo que tú quieras. Tres preguntas. ¿Lo que yo quiera? Sí. Ya. Ya, no me gustó ese... ¡Corten! No me gustó nada ese... ¡Lo que yo quiera! Por favor, corten esa weá, cortenla. ¿Qué piensas de las personas que tienen sexo en un reality? ¿Yo qué pienso? Sí. Que yo le hago la ola, pues le... Ah, ¿sí? Ah, eres cero conservadora. Si es con consentimiento de ambas partes y... ¿Lo harías? No, yo no lo tendría. Ah, ya. Pero yo no lo tendría, pero porque yo no lo haría. Hay cosas que yo no haría y que respeto y comparto. Pero respeto y la libertad del otro. Que otros lo hagan, o sea, si tú estás en un reality y tienes una pareja y quieres tener sexo, la producción lo acepta y, además, para mí es súper importante el cuidado. Te pasan protección en el reality y hay, insisto, por ambas partes consentimiento. O sea, te aplaudo con las patas, po. ¿Qué es lo que te da? Maravillosa. ¿Sí? Maravillosa. Vamos a esa mentalidad. Obvio, obvio. O qué facilita. ¿Eres una persona religiosa? ¿Pensaste que diría que no? No. ¿Qué? Pero quería que dijeras eso. Ah, quería que lo visibilizaras. Ah, la cabeza de esta niñita. Que visibilizaras la libertad. No. Pero, ¿eres una persona religiosa? ¿Espiritual? Espiritual. Más que religiosa. No creo en la iglesia. Ya, no eres católica ni nada de eso. Yo te digo, te diría que soy yo y tengo un catolicismo bastante particular. Ya, personal. No necesito un templo hecho por el hombre para ir a pedirle al universo, a Dios, por el nombre que quiera, agradecerle, a pedirle, nada. Yo lo hago en la intimidad de mi casa. A veces entro, pero cuando está vacía, porque es un espacio como que me genera al pensamiento. La iglesia, sí, lo encuentro heavy, como meditativo. Eso, me lleva como a un estado de meditación, pero llega gente o aparece el sacerdote y yo me voy. Ya. O sea, para mí es un espacio que va conmigo. No necesito un lugar físico para conectarme con los seres que amo y que ya no están conmigo, para agradecer por tener a mis hijos cada día. Lo puedo hacer estando acá sentada, esperando mientras que tú llegas. Lo puedo hacer en mi casa. Normalmente busco un lugar que sea más dado a la reflexión. Y ya te digo, cuando paseo de repente por acá, me encuentro con la iglesia en la esquina y me asomo y digo, uy, voy a entrar un segundito. Y me siento y miro. Ah, yo también hago eso. ¿Sí? Yo también lo hago y no soy tampoco caso. Cero, cero. No, pero siento que es un espacio. Es un espacio. Me lleva. Sí, me llama. Y ahí hablo con mi padre y le digo, hola, papá, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Pero que insisto que lo hago en muchos lados, pero a veces, cuando se da, me gusta hacerlo ahí. No sé. Sí, qué lindo. A mí también me pasa lo mismo. Vamos. Sí. Me encantó, me encantó conocerte más. Linda. A ver, ¿qué podría más decir? ¿Qué dijo? Recemos. La madre que te reparió, Ale. ¿Tendrías una relación abierta? A esta altura de mi vida, no. 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 Siento que tendría mucho costo para mí. Y si tuviese una relación a esta altura de mi vida, quiero estar tranquila. Ah, pero tú estás soltera. Sí. Ah, vamos. Ya. Sí. Quiero estar tranquila. Para mí hoy día la tranquilidad, la seguridad y como el caminar juntos es vital. Entonces, a los 52 años ponerme a jugar de estar conmigo. Oye, no voy a salir contigo hoy día porque voy a salir con Juana. Y yo en mi casa, puta, y si Juana le gusta más que yo y si lo pasa mejor. Quieres tranquilidad. Quieres estar tranquila. Claro, o sea, si voy a estar en pareja es para estar tranquila, segura, que era algo que no aparecía. Antes era más como, cuando uno es más joven quizás es como más locura, más pasión. Yo soy súper pasional, pero hoy día características que tiene que tener una relación es seguridad, tranquilidad, pasión, por cierto, pero ganas de avanzar por la vida, ¿cachai? ¿Qué diferencia entre una mujer ya? Es que son etapas. A uno le gusta el chico malo hasta cierta edad. Y ya después uno empieza a buscar otras cosas, la tranquilidad, la seguridad. Sí. Esa persona que no te dé dudas, que no ande con juego. Claro. Ya llega un momento en el que eso ya no vaya. Sí, que yo no sé si existe. Yo quiero llegar a eso. Por eso digo que no sé si voy a... Por eso yo creo que estoy sola, porque no sé si existe. Hasta de los más buenos que uno, por lo menos en mi caso, y uno escucha, el que tú más dices, imposible que él me haga daño, imposible que él se vaya con otra, imposible que él esté tonteando o jugando a dos bandas, también lo hacen. Sí. Entonces, al final del día, entre estar sola y estar mal acompañada, solita. Solita se está mejor. Aguante. Aguante. Amamos. Amamos. Ay, qué buena. ¿Aprove? Sí. Sí. Amada. Me salió un siete. Amada. Mis conitas te van a amar. Te amamos. Qué bueno, qué bueno. Oye, Connie, estoy demasiado contenta que hayas venido. Ay, muchas gracias. Eres preciosa. Muchas gracias. Muy linda. Gracias. Se nota en tu cuerpo, además, el trabajo de años de la danza, porque eres muy, sí, muy esbelta. Pero sobre todo me encanta tu cabeza, te lo juro. No te conocía, no vi mucho el reality, debo ser bien honesta, pero me sorprende que una persona, después de estar seis meses encerrada, recién saliste, tenga las cosas tan claras, tenga la terraza tan amueblada y tan bien amueblada, porque sí, ojalá que te siga iluminando esa inteligencia tuya, que te guíes por tu instinto, que te vayas al lado de la luz con las personas que te puedan ayudar, que te puedan acompañar y que ojalá tu vida de verdad se cumplan todos tus sueños, el de las comunicaciones, yo creo que ya no es ni un sueño, estás acá sentada, lo hace Regio, y que se te cumplan todos tus sueños, que sigas apoyando a tu mamá, queriéndola muchísimo, eso habla muy bien de ti, y de ella de haber criado una hija y unas hijas tan lindas. No, voy a llorar, y más de si va a ser mi cumpleaños, estoy emocionada. Es verdad, y agradezco muchísimo la confianza, la apertura de corazón y de cabeza para conmigo y para el podcast de Eva, así que un gustazo tenerte acá. Y el gustazo también es mío, yo te admiro, lo dije, pero ya, no me condenen por esta hueá, la veo desde que soy pequeña, pero es que te encuentro una mujer power, empoderada, inteligente, hermosa, libre, de esas mujeres que pocas hay como en ese corazón como libre y que empodera a otras, entonces por eso yo tenía mucha ilusión, le decía a Zuro de venir para acá y conocerte. Linda. Así que muchas gracias por abrirme este espacio también. Linda. Gracias a ti y a tu casa cuando quieras, ya sabes. Gracias. Zuro me la trae. Es el asiento conmigo. Cuando me enamore la primera vez para contarte va a ser contigo. Sí, sí, sí. Ya, yo quiero que te enamores y que te hagas muy feliz. Ay, muchas gracias. Listo. Bye. Gracias, Connie. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles en el podcast de Eva. Gracias por acompañarnos. Ay, Linda, muchas gracias. Quieren linda. Quieren linda. Quieren linda. Quieren linda. Un gusto. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Este año en tu cuerpo la...